Con colaboración del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, INGOP, y otras instituciones públicas, el Parque Marino del Pacífico inaugurará, dentro de muy poco tiempo, tres modernas y amplias peceras. El proyecto Peceras es un proyecto actualmente en proceso y casi terminado. Realmente estamos al 95-97% del avance de la obra. Es un proyecto que viene a complementar lo que ya existe en el parque. El Parque Marino es un proyecto muy interesante, dedicado principalmente a la investigación, pero también pretende ser un atractivo turístico y sobre todo ser un atractivo para los visitantes extranjeros que llegan mediante cruceros. Entonces el proyecto nace en esta administración de gobierno. Es un proyecto que contempla tres peceras y es una inversión aproximadamente a los 600 mil dólares. Una de las peceras es un estanque muy lindo, de hecho para mantarrayas. Tiene un techo que simula también la figura de una mantarraya. Realmente el diseño es muy agradable. Tiene otra pecera que es circular. Y estas peceras, todos los acrílicos fueron importados de los Estados Unidos, buscando la mejor calidad de productos. Y bueno, se desembarcaron en Puerto Caldera y llegaron al Parque Marino. Así es que es un proyecto que pretende mostrarle al público un poco cómo es la fauna de la costa del Pacífico Costarricense. En las nuevas peceras habitarán más de 250 especies marinas. Son tres peceras, una pecera cilíndrica, que básicamente usted puede girar a los 360 grados sobre ella y ve completamente toda la parte interna porque es todo en acrílico. Después tenemos una rectangular, que es un confinamiento en concreto armado. Y una vitrina también en acrílico, transparente. Tienen internamente una simulación de coral. Y por último tenemos las mantarrayas. Básicamente es para agregar unas 10 mantarrayas de tamaño regular. El proceso constructivo ha sido un proceso, digamos que dentro de lo normal, ¿verdad? Y esperamos finalizarlo alrededor del 20 de octubre aproximadamente. Las nuevas peceras del Parque Marino del Pacífico fomentarán la enseñanza sobre los recursos marino costeros de una forma dinámica e interactiva. INCOP, el motor del Pacífico.